de cada uno. Segundo lugar, ¿por qué solo desde el 18 de julio? ¿Por qué no revisamos las garras carlistas? ¿Por qué no revisamos el levantamiento del trienio liberal? ¿Por qué no revisamos la ocupación francesa? ¿Por qué no revisamos cuatro días antes del 18 de julio cuando se asesina Calvo Sotelo y van a buscar a Gil Raules que afortunadamente no estaba en su casa para asesinarlo? ¿Por qué no nos remontamos unos años más cuando mataron a todos los jesuitas en Cataluña o cuando mataron al obispo de Apelé, el santo gitano de Barbastro? ¿Por qué no nos remontamos a ese momento? Porque voy a decir alguna cosa más, algunas curiosidades del debate porque me interesa para ver realmente la estupidez de la izquierda. Se llegó a citar a Víctor Manuel como una especie de guardián de la fe de la transición. Víctor Manuel, acuérdate lo que cantabas en los años 68 y 69, que eran pecadillos de juventud, ¿no? Pero acuérdate la apología que hacías del franquismo. O se citaba a Salvador Puchantic, que fue, decían, injustamente fusilado. Salvador Puchantic fue fusilado por asesino, no por sus ideas. Es que ya vale de mentir. De los 150 diputados de aquellos cortes que fueron muertos en circunstancias muy diferentes, 77 pertenecían al Frente Popular y 75 pertenecían al Bloque Nacional. Esa es la realidad de lo que ocurrió durante la Guerra Civil. A partir de ahí, que nos venga precisamente un conjunto de personas que han integrado de una manera u otra el entramado de la mayor obscenidad ideológica y pistoleril que ha habido en España en los últimos años, a darnos lecciones de historia, de lo que tiene que ser la reconciliación, a cuestionar nuestras bases constitucionales. Porque ellos siguen pensando, y ojo que parte de la izquierda socialista lo ha interiorizado, que nuestra transición es una transición bochornosa y que es heredera del tardofranquismo. Cuando nuestra transición es...